Bienvenidos al canal La Vida Animal. El pegamento cubrió la piel y el pelaje del gatito, causando un gran dolor el chico intentó liberar al gatito del pegamento durante 5 horas. El joven, que se instaló en una pequeña ciudad estadounidense, un fin de semana fue a dar un paseo. Pero su paseo fue interrumpido inesperadamente cuando se encontró con un pequeño gatito que se quedó solo en la calle. Al principio, el chico quería pasar, pero el gatito maulló tan fuerte que lo obligó a detenerse. En una inspección más cercana, vio que el gatito blanco estaba cubierto con algún tipo de sustancia pegajosa. Al tocar al gatito, notó que el cuerpo del animal estaba cubierto de pegamento. Sabiendo que el gatito no sobreviviría en la calle, el chico decidió llevarlo con él. Posteriormente, se reveló que el gatito había sido rociado maliciosamente con pegamento por los niños. Un extraño recurrió a internet para obtener consejos sobre cómo eliminar el pegamento y encontró una solución usar aceites vegetales. Compró varios tipos de aceites y comenzó un trabajo minucioso. Durante varias horas, el joven frotó diligentemente con aceite y una esponja a un gatito que gritaba de dolor. El pegamento de la lana se lavó con éxito, pero la corteza del pegamento permaneció en el cuerpo. Después de buscar más en internet, usó aceite de coco, que ayudó a eliminar por completo los residuos de pegamento. Durante el cuidado del gatito, el chico se dio cuenta de que era una niña y se apegó a ella, decidiendo dejarla. Más tarde, el niño y Coco fueron al veterinario. Resultó que el gatito a la edad de dos meses pesaba solo 450 gramos, era muy pequeño y sufría de calicibirosis. El joven gastó todos sus ahorros para salvar a Coco. El tratamiento fue exitoso y Coco se recuperó, aunque tendrá que tomar medicamentos toda su vida. Por lo tanto, una simple caminata se convirtió en una operación de rescate a gran escala para salvar al bebé. Gracias al buen chico por eso. Gracias por mirar. Pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias. Gracias.